Bien amigos, lo prometido de deuda como se dice, ¿no es cierto? Los número uno Los que hacen vibrar cada corazón con toda su música Desde Mercedes Corrientes se presentan así Para la gente de Colonia Pando y todos los presentes Los cuñados ¡Fuerte el aplauso! 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 Continuamos, continuamos, seamos a fiesta A ver, ese sapucay bien fuerte ¡Espectacular! Sapa, sapa, suela, 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 suela Dice, chapa, chapita Espectacular, como siempre, estos sonidos, producciones ¡Hola, Llorona! Para amigos Lala, Lescano y familia Que vinieron a disfrutar de la fiesta ¡Bailale, Lala! Para gente corriente, capital ¡Bueno, bueno! Para el amigo Walter Párez Nadie, nunca un yogur ¡Arriba, para la barra, el fondo! Para el amigo Sergio A los amigos trofileros A los amigos Jinete, nuestro saludo, como siempre ¡Dale, Lala, dale, Lala! ¡Oh, negro centurión! ¡Bien, caramba! Otra vueltita, otra vueltita ¡Zapate, dale, no más! ¡Suega, suela, 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 no más! Voy al hombre, dijo mi hermana Que está con el bajista en la cama, señor Un cariño muy grande para mi amigo Carlitos Rodríguez Para el Charlie ¡Aosa! Para todos los amigos de la unidad pública A los amigos policías Que están cuidando nuestra seguridad ¡Sigua! ¡Aosa! ¡Arriba, conllado, se viva la tarde Colonia esperando por primera vez Seguimos, seguimos y suela Opa, lluve, 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 lluve Catán, lluve Catán Dale cúter, dale cúter Hablale al oído Decirle lo lindo que es San Roque Ay, para el camarógrafo, ché Dos cuñados en la tarde llegando con toda la alegría Arriba no más Ay, para los gauchos presentes A los amigos que llevan la vestimenta de campo, nuestro saludo Arriba no más Suena, 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 no más Opa, gaucheto, gaucheto, gaucheto Un diablo cayó en un pozo y otro diablo lo sacó Y otro diablo preguntó En Colonia cuando se quedó Bueno, Zapucaí Sigue, 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 cullado, cullado Continuamos Continuamos, continuamos Hueso Esta noche te gateo, mi amor Me cansé de andar dormiendo separado Esta noche te gateo, vida mía Y te pido por favor Recordemos Recordemos los momentos que vivimos Intentemos reavivar de nuevo el fuego Que alumbrara con pasión nuestro cariño Aguante, Curuzú, cuan día Esta noche te gateo, Curuzú Como dice, como dice Me cansé de andar dormiendo separado Esta noche te gateo, vida mía Y te pido por favor Y te pido por favor no me rechaces Pues me estuve preparando todo el día Me bañé y me perfumé por ciertas partes Tengo ganas de volver atrás del tiempo Demostrarte que aunque sea un poco viejo Todavía puedo hacer vibrar tu cuerpo Esta noche te gateo, vida mía Recordemos los momentos que vivimos Intentemos reavivar de nuevo el fuego Que alumbrara con pasión nuestro cariño ¡Continuamos, continuamos, continuamos, continuamos! Seguimos con los enganchaditos la tarde mis amigos Sigue la fiesta y sigue la alegría no más Cuñado, cuñado, cuñado Por favor, con los enganchaditos la tarde mis amigos O la fe de Montiagro Para el Calavera... Hola, Juanis Hola. Con jefe de Montiagro ¡Arriba Colonia Pando! ¡Ahí va querido mamá! ¡Esta es la fiesta! ¡Esta es la alegría mis amigos! ¡Suena, suena, 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 cuñado en vivo mamá! ¡Arriba! ¡Espectacular la tarde, espectacular! Gracias al amigo negro Elvio Ábalos, para Elvio, para Ramona ¡Ahí para la gente de la cantina nuestro saludo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Para el bombón Rolly Bruno! ¡Ya! ¡Ahí va, Rolly! ¡Seguimos, seguimos, seguimos en el trato! ¡Seguimos cantando! ¡Opa! ¡Opa! ¡Estación Solar y que sigue, que sigue, que sigue más! De Curuzúa, Mercedes, corazón, chamaba y cero Hacia el palo, payo, obrero Por Solar y el de pasar ¡Esa! ¡A ver, los aplausos a mis amigos! ¡Dame mi ropa y me voy pañame! ¡Ahí estamos! ¡Eso, eso, eso! ¡Dame mi pilcia que me voy! ¡Para mi amigo Rana! ¡Eso! ¡Un poquito más agudo! ¡Como dice la gente! No hace falta que me mientas Si hace rato me di cuenta Que ya no me quieres más Si el amor ya ha terminado Yo no sé lo que ha pasado Que me quieres olvidar ¡Eso! Yo te quise de mil mundos Y aunque siempre te di todo No logré hacerte feliz Y aunque triste ya me dejo Con el alma dolorida Me despide tu desprecio Que esa loca se sufrí Dame mi ropa y me voy Si a tu lado no te sirvo Ya se ha vuelto nuestro individuo Tu falsiga lo mató Dame mi ropa y me voy ¿Para qué seguir sufriendo? Tal vez al pasar el tiempo Logra borrarte mi amor Ahí está, cariño grande para vos Para mí peor es nada Que cada vez que salgo Dice ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, no sé cómo se llama La dulce charla Yo te quise de mil mundos Y aunque siempre te di todo No logré hacerte feliz Y hoy que triste ya me dejo Con el alma dolorida Me despide tu desprecio Que solo me hace sufrir Dame mi ropa y me voy Si a tu lado no te sirvo Ya se ha vuelto nuestro individuo Tu falsiga lo mató Dame mi ropa y me voy ¿Para qué seguir sufriendo? Tal vez al pasar el tiempo Logra borrarte mi amor El saludo para la gente de Santa Rosa A ver dónde están Ahí estamos Gente de Santa Rosa Gente de Saladas Al amigo Juan Carlos Benítez Que tuvo que quedar a ver Dale la mamadera a la criatura Y se viene el zapa Zapa, 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 zapa Tiene ropa Lindito costa la fiesta Bajo el techo del galpón Mientras los gauchos se divierten Copetizo toca lindos En la corrió A ver ese zapucay ¡Arriba! ¡Opa! Esta es la fiesta, chamego Fiesta de cuñados En Colonia Pando ¡Alegría, alegría, no vas! Los cuñados, cuñados, cuñados En vivo en la tarde El saludo para el amigo Elvio Pobrecito En el nombre de tus amigos los cuñados Para que suene taco y suela en la tarde Zapa, te haré, no vas A reolear el poncho Para el amigo Marcelino Cáceres Que otra vez ya está durmiendo ¿Verdad? ¡Qué barro, no! Siempre que le saludamos al amigo Está durmiendo ¡Espectacular! Sonido de ecos ¡Auficia Walsi Soler! Como siempre nuestro amigo Zapa, te haré, no vas Suela, suela, suela Tango, suela, suela Tango, arriba eso ¡Alegría, no vas! ¡Vamos, Colonia Pando! ¡No me afloque la tarde! Total, el lunes ya están perdidos ¡Váyanme, muy! Seguimos, seguimos enganchando Y para los amigos que tienen problemas en la línea En la línea de su teléfono Le vamos a cantar este tema Canta el polaco, el polaco Bocha Ruiz ¿Cómo dice el polaco? ¡Vamos! ¡Opa! A mí me dicen el tucu-tucu Salimos de cualquier lado ¡Ay, qué le dicen! ¡Cómo dicen! ¡Ay, no vas! De noches primaverales Al reflejo de la luna Dibujaba en la laguna Cantaban mis mares ¡Bueno! Aprendían los quebrachales Pasan la vida cantando Y en mis versos ir dejando ¡Cuál miel que dan los banales! ¡Arriba! ¡Epa! ¡Oh, Puerto Tirol de mi Chaco! ¡Qué momando! ¡Ah, Chaco, bañame! ¡Oh, vecino! ¿Cómo dice el polaco? ¡Vamos! Tiro el pueblito florido Rincóncito abandonado Y evocando mi pasado Y evocando mi pasado Yo jamás te olvidé ¡Ay, no vas! Mientras viva, llévalé Como un recuerdo querido Porque en el Chaco ha sido Donde pase mi mujer ¡Ah, Chaco! Se luce mi amigo Catalino Benítez ¡Ah, Chaco, 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 Chaco! Alias Surtidor Antiguo ¡Weh! ¿Por qué? Tesora Manguera A orillas del rionero Escuché por la primera ¡Weh! Cuando lo hacemos verdadera El amor de una mujer Por eso me cada ser Mi recuerdo más sincero A vos expresar te quiero Hasta que te vuelva a ver Por eso me cada ayer Mi recuerdo más sincero A vos expresar te quiero Hasta que te vuelva a ver ¡Te gusta, Charly! ¡Te gusta! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! Necesitamos un bajista ¡Cortadito, cortadito! ¡Cortadito, cortadito! ¡Los puñados, 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 puñados! ¡Se vienen zapas, zapas, zapas de Alenoa! ¡Para la gente de San Roque! ¡San Roque, pueblo! ¡A ver! ¡Arriba, arriba, arriba los mochos! ¡Gente de Paraje Cebolla! ¡Oba! ¡Gente de Santo Domingo! Cebolla le decía a un amigo mío ¿Dónde tenía el pelo? ¡Uuua! ¡En los tobillos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Cuidadito, puñadito! Como siempre, grabando en vivo Uno de los mejores sonidos de la región Enco Sonido Producciones ¡Para que baile Ramona y Juanita! ¡Para gente de Buenos Aires, otro saludo! ¡Otra vueltita nomás! ¡Suela, suela, 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 suela! ¡Solta, no más! ¡Oso! ¡Sampa, sampa, 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 sampa! ¡Qué alegría, alegría, mis amigos! ¡La tarde, la sensación mercedeña en vivo, los cuidados! ¡Eso! ¡Oh, eso, 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 eso! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Ole, abuelita! ¡Zapateale, zapateale, Lala! ¡Dale, Lala! ¡Zapatero! ¡No, no, 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 no! ¡No tenés ama, grosito! ¡Vos también, eh! ¡Para la gente de Gaucho Gil! ¡Para la tía! ¡Para el tío! ¡Oh, como dice! Yo tengo un hermano bueno Que es soldado y es varón Está sirviendo a la patria Es guitarrero y cantor Hermano, yo te aconsejo Que cumpla con tu deber Cuando movientes por ti Más pronto vas a volver Escucha, querido hermano Cumplí con tu superior Te pondrán tira de caos Y volverás con honor Mi hermano bien entonado Se llama José Sanguín Perseguido por la guayla Pagador en los boliches Con mucho cariño para mis amigos Los agentes de policía Este tema le va a hacer acordar mucho Hay que portarse bien ¿Cuántas veces vos allá adentro también? Guarda el calabozo Como te extraño José Estoy llorando tu ausencia Aquí todos te extrañamos Vuelve pronto a tu querencia Cuando te larguen de baja Un suspiro te alegrarás Volveremos a cantar Junto a papá y mamá Escucha, querido hermano Cumplí con tu superior Te pondrán tira de caos Y volverás con honor Mi hermano bien entonado Se llama José Sanguín Perseguido por la guayla Pagador en los boliches Sigue, 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 sigue Ando bien para el amor Oh, mi compañero Siempre anda bien en el amor En el amor, en el trabajo En todo anda bien Eres el único que anda mal Después te digo, anda mal Continuamos presentando más éxitos En la tarde Colonia Pando Espectacular Doma Bailanta El agradecimiento grande Para el amigo Elvio Ábalos Que se pague la vuelta Dice No, si dijo que ahora están preparando Los pastelitos Para mi amor A través de la distancia Te amo mi vida Hola a nuestros colegas Los hermanos Fernández Y aquí de Pando Sigue, 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 sigue No más Y por ahí se anda comentando Allá por el paraje de Chazucá En la guayla le anda traicionando Una guayla le anda esperando al bajista De paso le anda guampeando también ¿Cómo dice Polato Ruiz? En el paraje comentan Que vos me andas traicionando Y encima te andas burlando Que ya no me quieres más Me hubieses dicho no más Si ya perdí tantas veces Si el amor que más padece Es aquel que quiso más Tal vez la culpa fue mía Por confiar en tus besos Me voy y no sé si regreso Porque ya mucho sufrí Mi vida si no es así Como comentan la gente Me vas a tener presente De vuelta en Capibarín En el paraje comentan Que vos me andas traicionando Y encima te andas burlando Que ya no me quieres más Que ya no me quieres más De vuelta en Capibarín Ahí para el amigo Colegas músicos Baterista el amigo No Esa Tema que le pertenece a los puñalos Ella siempre está en los bailes Buena estampa de mujer No le importa con quien sea Y a la pista va a salir Se suele de más divertir Muy alegre y contenta Cambia, cambia de bajista Que ya llaman la pimienta Zapucay Van los hermanos Galarza Ahí del paraje Cebolla Grandes Domadores Zamba, 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 zamba Arriba no va Vuelta allá No le afloje, no le afloje No le afloje, no le afloje No vas Osa Oiga la heróina no va Osa Oche No le afloje Cullado ni a lo helado Arriba Esto es espectacular La tarde Por primera vez Zamba Cuando pensabas que tu amor me había olvidado Hoy reaparecen los fantasmas del pasado Te vi sonriente de la mano y vas paseando Es evidente que mi amor lo ha reemplazado Te duele mucho Te duele mucho Verte este día Y más si estás en otros brazos Vida mía Mi amor te juro que no sabía Hoy me doy cuenta que te quiero toda Sigue, 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 sigue Espectacular la fiesta Tarde, noche Esta gran doma Recordando, recordando, recordando Ya me dio Eso y para los abateadores Mi mujer me echó de la casa El ronzo se le vino bajo Nos han cortado hasta la luz Pero no me pará Y hará cuñado Si ahora yo ando bastante enamorado Pañame ¿Por dónde? Allá por Yapellú Para la gente de la cruz Que anoche anduvimos por ahí Para el flaco Machado De la rueda Bailable Para Juanita Con amor Eso Para Loli Ay amor Bueno, bueno Seguimos, seguimos Para mi Tony Le vamos a cantar a ese caballo Para María Eh, gracias Te amo mi vida A través de la distancia ¿Cómo dice? Ahí va Para los gauchetos Gauchetito Chetito, chetito, chetito Guarda con el baño ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el otro? Ya no vuelve mi palet Que mi fiel caballo No vuelve, no Ya no le lucha de gozo Y triste, muy triste Me encuentro yo Me acuerdo de aquellos tiempos En esos años Cuando murió Ay, ay, ay Pobre caballo 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 ¡Eso! Me enterro en un pozo hondo En el pottero donde nació Maldigo la suerte Pero Un día se lo llevó Ay, ay, ay Pobre caballo Yo como lloraba Cuando él murió Me ataca una peste fiera Que de repente se le murió Que de repente se le murió No enterro en el pozo hondo En el pottero donde nació Maldigo la suerte Pero Un día se lo llevó Ay, ay, ay Pobre caballo Bancho Como lloraba Cuando él murió ¡Buen! ¡Continuamos, continuamos! Para Ramona Nuestro saludo Ahí está Que baila, que baila, que baila ¡Ay, ay, ay! Samba, 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 samba ¡Qué alegra, cuchero, allá! Necesitamos un repelente Urgente Un repelente al escenario O si no, medio litro con soda Y ya no sentimos más nada Para la gente de la cantina Para amigos Rolly ¡Arriba, hermano! Sigue la joda Sigue la joda Sigue la joda Sigue la joda, mis amigos Desenchújelo Desenchújelo Para el amigo Taranto Para mis amigos de Mandilla Gracias por la sandía Que nos regalaron Sigue, 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 sigue La planta para que vaya Vamos a plantar ¡Continuamos! Para esa maldita mujer Que vive en la tierra Que le dicen suegra Ojos azules Medio morado De la trompada Que te dejé Para que aprendas Respetarme Y comprenderme Como he de ver Cuando era novia Era dichosa Tan plendorosa Como tu amor Ahora sos mala Como una yegua Y no respeta Quedó mago Y la culpa la tiene Mi suegra Que me tira Todo el día estar Ojalá que se vaya Esta vieja Que el diablo la lleve Donde debe estar Ropa limpia No hay en mi casa La comida A la hora no está Se la pasa chumeando Los rachos Y yo tengo que trabajar Y ahora que va aquí Quiere tu suegra Miguel Domínguez Ahora cuando me voy A la casa Me dice Otra vez vos Mi hijo acá Te dije que no venga más Cansado de vago Ya estoy Esas caricias que yo te dan Y ya tu vieja te ha de dar Cuando te tenga fuerza limpia De mi garrote te va a acordar Yo te pegaba O me pegaba Solía pegarte Pa' hacerte ver Que el hombre bueno Hay que respetarlo Y comprenderle Como es de ver Y la culpa La tiene mi suegra Que me tira Todo el día Ojalá que se vaya Esta vieja Que el diablo La lleve Donde debe estar Ropa limpia No hay en mi casa La comida A la hora no está Se la pasas chumeando Los ranchos Y yo tengo que trabajar Seguimos, 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 seguimos Con los enganchaditos Como siempre A los cuñados Estilo inconfundible De la tierra del payure De los pagos de Mercedes En la tierra del gauchito Gil Opa Ella siempre se hace notar Sobre todo En el tiempo actival El canto de la chicharra O sea el canto El cuyuyo A mi amigo Catalino de Níñez Le dicen el cuyuyo La sonrisa La sonrisa La sonrisa Del más lindo Del conjunto Catalino de Níñez A bailar A bailar, a bailar Porque después Porque después Vamos Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Opa Sigue, sigue, sigue Este tema Para todas aquellas que dicen Que soy casado A bailar, 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 a Me gusta mucho el trago y ando de barco sin trabajar No le hagas caso, son puros cuentos, solo chimento que ando de contar Todos sabemos que a mucha gente solo le gusta chimentear Cuentan que los cuñados son casados Pero les voy a decir una cosa, lamentablemente estamos los cuatro separados Te han dicho lo que es tan negro, son los bolichos y el traslochar Que cuando voy a los bailes a mi enamoré le suelo hablar Pero no importa mi vida, porque la envidia siempre existió Pretenden desperdiciarme, pero yo solo te quiero No le hagas caso, son puros cuentos, solo chimento que ando de contar Todos sabemos que a mucha vieja solo le gusta chimentear El próximo sábado 13, esperamos a todos 9 de julio la fiesta 9 de julio explota Séptimo aniversario de los cuñados Los Menchos de la Cumbia, Los del Monte Grupo Desvelos y Ecos Sonido por supuesto Séptimo aniversario 9 de julio Sábado 13 Samba, 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 samba Arriba esa alegría no más, los cuñados, 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 cuñados Seguimos cantando la tarde mis amigos Para toda la chaqueta Para el amigo Miguel Fernández Mujer chaqueña que un día llegaste hasta corriente A conocer tanta gente y amigo del litoral Allí formaste tu hogar porque así quiso el destino Con un hombre correntino que le dio su bienestar En San Luis del Palmar toda la gente bonita Le llamo a la chaqueñita por cariñoso vista Recheza cotropical que añoramos tanta gente Si tu destino es corriente te deseamos felicidad Mujer chaqueña que un día llegaste hasta corriente A conocer tanta gente y amigo del litoral Allí formaste tu hogar porque así quiso el destino Con un hombre correntino que le dio su bienestar En San Luis del Palmar toda la gente bonita Le llamo a la chaqueñita por cariñoso vista Recheza cotropical que añoramos tanta gente Si tu destino es corriente te deseamos felicidad No empujes El acordeonista está queriendo salir a bailar ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? ¿Quién estaba así? ¿Cómo se llama? Le dicen cata, 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 cata Ah, hijo mío Arriba sigue la fiesta, sigue nomás Este es el show de los cuñados Zampa, 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 zampa Y ya nomás Arriba, arriba, arriba nomás Para la gente de Buenos Aires que está presente Próximo 27, 28, estamos ahora por allá Para la gente de Buenos Aires Para la gente de Rosario También esperamos el 20 y 21 Amigo Francisco Álvarez Con afecto te nombramos Por las veces que contamos con voy con tu familia Por ser persona sencilla Siempre nos diste una mano Por eso y por buen paisano del pago de Curuzú Con esta payeo azul Te saludan los cuñados Ahí nomás se prendió, ¿viste? Como le gusta al amigo Walter, ¿viste? Para el paraje Azucar ¿Dónde están los hinchas de River? Ahí están, están medio dormidos La payera, payera, payeo azul Eso Arriba nomás Parece que no voy a morir nunca Pero parece más Y bailen en germanas Eso, eso Te baila Fonita Te baila Ramonita Dale Chachito, dale Chachito Sacale Sacale La payeo azul La payeo azul Ahí va queriendo nomás Se viene rosa de amor enganchadito Para todas las rositas Para que lo sigan bailando Pecho a pecho Y como dice mi amigo Cata Ahí están los amigos de Canal 4 San Roque Televisión Hay para todas las rositas O sea que esto se va a ver por todos lados Bueno Sé que nunca yo te podré cantar Con la voz que merece tu hermosura Tu silueta tiene forma de pintura Hora de arte de alunada celestial De la fruta deliciosa al dulzón De la fresca madrugada es la fragancia De la cena comparada en la arrogancia Sé que tiene la rosita de mi amor Tu eres rosita La dulce amante cautiva en flor Dicha infinita Que a cada instante me das tu amor Te odio otra rosa Toda hermosura al perder color Al verte ardienza Con gracia pura rosa de amor Eso, Lala y señora Eso, Lala y señora Oh, ah, tarta Eso Tu boquita es colmena de la miel Donde nacen los huesos deliciosos Y embriagan tus labios amorosos Capullito de algodón Tu fina piel Tu eres rosita La dulce amante cautiva en flor Dicha infinita Que a cada instante le das tu amor Yo de otra rosa Toda hermosura al perder color Al verte ardiosa Con gracia pura rosa de amor Me gustó Ramona Me gustó Zapucay, Zapucay Me gusta el negro Elvio Para nenito Ruidía el saludo Y este arroyo las garzas ¿Y quién nos lo ha visto pasar? ¿A quién? A mi amigo Elvio Detrás de un cuñán En el barrio Rejodo Se supo encontrar Con el amigo Arandita Tocando la docilera Al estilo de Canva Y con Melody Y con Melody también Bueno Despacito, despacito Nos vamos, nos vamos, nos vamos Estamos viajando a paso de los libres Tenemos compromiso esta noche Versos zapateadores Perseguido por la suerte De mi vecino de mi vecino De mi vecino intratable Hoy siento que al alejarme Del pago de mis quereres Una tristeza me quiere Muy hondo en el corazón Al decirte en mi canción Adiós, ciudad de Merced ¡Gracias! ¡Gracias Colonia Bando! ¡Gracias San Roque! ¡Gracias todos los parajes! ¡El Rosado! ¡La Elisa! ¡Paraje Laurel! ¡Gente de Azucá! ¡Guastavino! ¡Para mí Bananito Ruiz Díaz! ¡Gracias! Y ojalá pueda muy pronto De nuevo volverte a ver Y para siempre tener La dicha de tus placeres ¡Gracias cuñado! Pero si el vecino quiere Que sufra como un varón Te digo de corazón Adiós, ciudad de Merced ¡Gracias! ¡Gracias! Para amigo el negro Al negro centurión El agosto el quince de la hija Con los cuñados vivos ¡Eso! ¡Eso! ¡Adiós queriendo! ¡Con la gente santa angélica! Mi último pensamiento Te dedico en la partida Por la que jamás sentida De la alza del alma puede Había oído a tus mujeres Y a tus recuerdos queridos Repiteando tres suspiros Adiós, ciudad de Merced ¡Gracias! Y nos vamos, y nos vamos Muchas gracias ¡Eso! El cariño de siempre De los cuñados ¡Chau! Escuchando a Don Agüicho Me tomo un vaso de vino Y me voy con mis amigos Directo para bailar Una guayna de encontrar Tocando a los cuñados Chamamé bien floreado Orgullo del litoral Para Ramón ahí ¡Juanita! Agüicho ¡Gracias! ¡Sambucay, Sambucay! A ver el Sambucay Y con el espanto Se van los cuñados Se van con toda la alegría Con toda la música Para mi amigo Gabriel Villalba Para su hermana Teresita El próximo sábado Nos encontramos el 9 de julio Todos Festejando el séptimo aniversario De los cuñados ¡Eso! ¡Oh! ¡Ama Grandita! ¡Eso lleva la guiñotina! ¡Ahí va querido! Lleva todos los regalos Para la gente de Mantilla Para los amigos de Laurel Que de Elisa De Pando ¡Ahí está! La gente de Villa Libertad Para la gente de Rosado A los amigos de Guastavino La gente de San Roque ¡Oh! ¡Qué tiempo es! Cuñados, 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 cuñados Amigos La música que hace en el Gran del Corazón Gracias a la gente de ECO ¡Ahí vamos! Para los jinetes que están por acá todavía ¡Vamos el amigo Ponce! Enamorado el amigo Ponce ¡Otra vueltita nomás! ¡Ahí va! Para la gente de Santa Angélica Y le vamos a dejar el último tema Para todos los románticos Para todos los enamorados Esto que dice ¡Sí! ¡Qué le diga! Te juro que te quiero ¡Mi amor! Y como dice maestro ¡Ah! Y así se despide la cuñada Vamos a hacerlo dos juntos Hacemos el no dos juntos Te necesito Y te juro que te quiero ¡Sí! ¡Ahí va! Para el amigo Rara Lejano ¡Oh, dice polaco! No hace falta que lo diga con palabras ¡Eso! Si está escrito en mi mirada Que te quiero ¡Mi amor! Y es que no te has dado cuenta todavía ¡Para mí, Ponce! Que de ganas de tenerte yo me muero ¡Eso es verdad! ¡Cuando brota una sonrisa de tus labios! ¡Oh! ¡Oh! Se me aloca el corazón y desespero ¡Sí! Que de ganas de esas ansias de besarte Y pasarle las palabras a los besos ¡Y cómo cantamos todos! ¡Y cómo dicen! ¡Ay amor mío! ¡Oh! ¡Oh! Te necesito No sabes cuánto me hace falta tu cariño ¡Ay mi amor! ¡Ay amor mío! Te quiero tanto Daría mi vida por estar siempre a tu lado ¡Eso es verdad! Daría la vida por estar siempre a tu lado ¡Ahí no se vienen! Te juro que te quiero ¡A ver cómo salen! ¡Oh! Ahí está para todos los románticos Para todos los enamorados Como dice, como dice ¡En la noche! Hola, no cortes por favor Perdona si es que hoy Me atrevo a molestarte ¡Bueno! No sé Estás con otro amor ¡Hola Rufino! Y con mucho dolor Intentas olvidarme ¡Eso es verdad! No sé ¡Claro que sí! Quizás es tarde ya Me tienes que escuchar ¡Hola! Hay algo que necesite Y así Quizás pueda aliviar Mis penas y burlar Las ganas de tenerte ¡Cómo dice! Te juro que te quiero Intenté olvidarte Pero te arreglaste mucho más en mí ¡Te juro! Te juro que te quiero Si estás destinado Que solo a tu lado Podrán ser feliz ¡Eso! ¡Cuñado que enloquece! Te juro que te quiero ¡Te juro! Te juro, te juro Intenté olvidarte Pero te arreglaste mucho más en mí ¡Te juro que te quiero! Te juro que te quiero ¡Maniqui, chimpotadita! ¡Guárdate! Estás destinado Que solo a tu lado Podrán ser feliz ¡Ahí va! ¡Zapateo! ¡Arr! ¡Chuela! 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 ¡Oh! ¡Más! 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 ¡Y tagueté los cuñados! ¡Oh! ¡Tausito los cuñados! ¡Y eso que no tomamos nada todavía! ¡Más! ¡Más! ¡Oh! ¡No más se ven! ¡Allá vamos! ¡Paso de los libres! ¡Pega! ¡Oh! ¡Pega! 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 ¡Se van los cuñados! ¡Gracias Domínguez! ¡Gracias Bolcha! ¡Nos vamos! ¡Gracias Nero! ¡Gracias Landita! ¡Con otro de los éxitos cantados! ¡Nos vamos! ¡Se viene el huerfanito para todos ustedes! ¡Gracias amigo Catalino! ¡Un espectacular músico! ¡Y nos vamos! ¡Con este tema ahí dice! Servimos una copa, mozo, en vaso grande, quiero mamarme ¡Y el Zapucay! Para olvidarme esta china que se me ha ido a Buenos Aires Y era una hermosa piba, de esos cobrantes y puro detalle Aunque era una hermosa piba, nunca en mi vida lo he visto a nadie ¡Bueno! ¡Toda la suela! ¡Vamos! 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 ¡A la hija del negro y centurión que en agosto está en los cuñados con ella! ¡Vamos todavía! ¡Vamos! 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 ¡A ver el revuelo de los ponchos! ¡A revolver a los ponchos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viene arriba! ¡Viene arriba! ¡Hijo querido que no quedaste con un cobarde! ¡Se van los cuñados así! ¡No llores hijo querido que llamo y conto en otra parte! ¡A la vuelta de mi trabajo con ansias nunca de tomar mate! ¡Ale volé al poncho! ¡Encontré el rancho vacío y yo a mi loco ha tirado al caté! ¡Ahí va! ¡Zap! 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 ¡Y nos vamos! ¡Gracias! 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 ¡Para la gente de la UREN! Para amigo Maxi Para amigo Pastor Para amigo Cuter Para Marcelino Mando hace cuatro piecitas Las cuatro piecitas La hice oscura ¡No me digas! No puedo vivir solito Sin la luz de tu hermosura No me mate con cuchillo Porque esta muerte muy lastimosa Mátame con un besito De tu bota cariñosa Gracias a los gauchetos Que contribuyeron con el préstamo de la guitarra para Domínguez A ver la colorada que nos busca por acá, la colorada Gracias a los gauchetos entonces que le están haciendo la guanta a Domínguez Gracias maestro Todos los éxitos para los colegas músicos Para la gente del celular, ahí, gracias Arriba no más Ahí está Arriba los celulares prendidos, a ver Ahí va Más, 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 más Arriba león los ponchos, nada, vamos Para el amigo del celular allá Nos vamos Parece que no nos vamos, eh Seguimos, seguimos, seguimos cantando Para los muchachos que están a caballo, ahí ¿Qué le parece si seguimos cantando? Arriba Saltamos, saltamos, saltamos Arriba esas palmas, 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 palmas Arriba no más Arriba no más Arriba no más No es igual Le das a lo que vos Como dice Oh, chas ¿Quién eres tú? Dime quién sos Para arrancarme el botón de la camisa Me siento que ¡Ey! ¡Ahí está! Nerviosa está Gracias Luis, gracias Claro que sí ¿Quién eres tú? ¡Claro que eres tú! Dime quién soy La que quedó en tu casa Ya me olvidaste Todo el año que me hiciste Cuando pasea Con el otro viento al brazo Y besándole la boca Para burlarte de mí ¡Mario amigo Eduardo! ¡Vamos todavía! ¡Los lauchitos! ¿Qué están por ahí? ¡Los lauchitos! ¡Los lauchitos! Gracias chicos ¡No mal es nada! ¡Sos una pobre madre! ¡Arriba no va! ¡Vamos! ¡Palma! 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 ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Saltando la moneta Poncho, 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 Poncho Poncho, a ver Cuñadito, cuñadito Cuñadito, cuñadito Eso Bien, por el revoleo de los Ponchos Gran amigo Arrieta Para todos los chiches de Boca ¿Dónde están? Dime quién sos Para arrancarme Para los chiches de Río Diciendo que Cerviosa estás Que sientes celo Porque no te quiero tomar ¿Quién eres tú? Dime quién sos Ya te olvidaste Todo el daño que me hiciste Cuando pasaba Con el otro bien del brazo Y besándome en la boca Para burlarte de mí ¡Qué feo, qué feo! Porque soy hombre Yo te vi una voz petada Porque tú no vales nada Bien, pocha, bien Sos una perra, mujer ¡Oque, oque, 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 oque! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Hasta la vuelta! ¡Gracias! ¡Chaque, chaque con los gauchetos! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Gracias, chau, chau, chau! ¡Gracias!